Señor Cayo Lara, que visto lo que pasa en Ferraz, vistas las encuestas, ¿izquierda no tiene posibilidades reales de convertirse en la primera fuerza de izquierdas en las próximas elecciones europeas? Bueno, primera fuerza de izquierdas, reconociendo como izquierda también al Partido Socialista, las políticas que ha seguido especialmente en los últimos años en materia económica. Bueno, hay una tendencia de ganar mayor confianza en este momento, hay una tendencia generalizada en todas las encuestas, no es un diente de sierra, es por tanto algo que parece que se va teniendo solidez y que está en función de que cada vez más gente confía en que es posible que desde Izquierda Unida con la propuesta política alternativa que estamos haciendo se pueda de alguna forma llevar a cabo, se pueda desarrollar y por tanto vamos ganando confianza en sectores de la población que antes no nos prestaban ninguna atención. Hablamos de una subida que podría darle más del doble que en las elecciones de 2011, un 16% según la última encuesta que publicaba el diario El País. ¿Sienten que pueden crecer todavía más? Bueno, a nosotros esto lo que nos da es un nivel muy alto de responsabilidad, nos da vértigo incluso en un momento determinado el conocer la tendencia de crecimiento que estamos teniendo. Yo creo que no hay techo en este momento, en ese planteamiento, porque nosotros hemos lanzado la iniciativa que es generar una alternativa a las políticas neoliberales. Las políticas neoliberales, tanto las que aplicó Rodríguez Zapatero, como las que intensifica con su dereza el gobierno del señor Rajoy, como las que emanan de la propia construcción de la Unión Europea, son las que están dañando a la Unión Europea, a la clase trabajadora, a la mayoría social, y, consiguientemente, las que están creando este drama que tenemos en este momento en la economía española, que todo el mundo conoce perfectamente y que mucha gente, demasiada gente, sufre. Y a partir de ese entendimiento, esa política de alianzas en la que estamos inmersos, ese bloque social y político que queremos desarrollar y que venimos desarrollando, pues no tiene techo, en definitiva. Y vamos a seguir ocupados y preocupados, más que de las propias encuestas, preocupados por seguir generando propuestas alternativas, concreta, que es lo que la gente está necesitando. La gente necesita esperanza, sobre todo después de que un gobierno, cuando se han conocido que hay 6.200.000 parados en este país, dos días después de conocer la encuesta de la EPA, nos lanza el mensaje de que no hay ninguna esperanza y de que a finales de 2015, cuando acabe la legislatura, habrá casi un millón de parados más que había al principio de la legislatura. Ese es el mensaje de la desesperanza. Y frente a ese mensaje, nosotros estamos modestamente intentando generar un mensaje todo lo contrario, un mensaje de esperanza de que es posible una alternativa diferente. Y esa no tiene techo. Y esa alternativa, en este caso para combatir los datos de desempleo que propone Izquierda Unida, ¿cómo podríamos empezar a reducir esas cifras de paro? Sí, lo venimos diciendo desde hace cuatro años, es un problema de política. Yo estoy de acuerdo en eso. Hoy no hay un problema de personas en los partidos políticos ni en el Partido Socialista. Hay un problema de proyecto político, ¿qué proyecto se quiere para la sociedad? Y nosotros le hemos presentado en la última comparecencia, hace dos miércoles, al señor Rajoy, al presidente del gobierno, le hemos presentado una propuesta para generar empleo. Y además con los pies en el suelo y diciendo dónde sacamos los recursos para hacer esa propuesta. Él nos ha devuelto la propuesta de reformas, nos ha devuelto un plan de recortes y nosotros le hemos presentado un plan de empleo. Es una paradoja, se lo dije en la propia intervención. Pero nosotros lo que decimos es que es posible que la cuarta economía de los países de la Unión Europea, que es España, ¿por qué no podemos situarnos en la media de la Unión Europea en paro? 12%. No es ningún maximalismo. ¿Cómo? ¿Por qué no podemos situarnos, y este es el cómo, en la media de la presión fiscal con la media de la Unión Europea, que estamos 8 puntos por debajo? Y no se trata de subir los impuestos, como suele decir el Partido Popular, es que estos de izquierdas vienen y quieren subir los impuestos. No. Nosotros lo que decimos es que RPF y IVA son los que están soportando el 80% de los impuestos en este país. Y el impuesto de sociedad, de los beneficios del capital, solo están tributando en este momento, solo están llevando a la hacienda pública uno de cada 10 euros que se ingresan. Es decir, nunca en la historia de la democracia pagó tan poco los beneficios del capital y pagaron tanto las rentas del trabajo y el IVA. Nosotros no queremos subir los impuestos indirectos y los impuestos de las rentas del trabajo. Lo que queremos es que el impuesto de sociedades se aplique y se aplique rigurosamente para que contribuyan las empresas a la hacienda pública y, por tanto, a los servicios públicos en España. Por tanto, podemos equipararnos con esa media de la Unión Europea, que, repito, estamos 8 puntos por debajo de la media de la Unión. Y en fraude fiscal es que España está en el doble que la media de la Unión Europea. ¿Por qué no nos podemos equiparar a la media de la Unión Europea en fraude, todavía incluso permitiendo fraude fiscal? Y en economía sumergida también podemos intentarlo. Con esos cuatro parámetros es con lo que nosotros le planteábamos al gobierno del PP que es posible, es un problema de voluntad política, de obtener recursos para combatir el déficit y para hacer políticas activas de empleo. Y la primera, muy concreta, una sola, que sabemos que es temporal y concreto, para la gente que está en la exclusión social, para la gente que no cobra paro en este momento ni ningún tipo de ayudas, que es la gente que está con el drama total de la situación de desempleo, un plan de choque a través de los ayuntamientos, que cuantificamos en un millón de empleos, contratos de seis meses, 700 euros, cinco horas de trabajo, dos horas de formación, y eso cuantificado en recursos se puede obtener simplemente haciendo una variable en lo que tiene que ver con el impuesto de sociedades, que hablo de los beneficios de las empresas, de aquellas empresas que tienen beneficios, un impuesto extraordinario a las que tienen más de un millón de euros de beneficios en la cuenta de resultados cada año. Además de la economía y el dato del paro, el desempleo, la mirada informativa se está fijando sobre todo esta semana también en el asunto de la educación. ¿Por qué cree usted que no es una cuestión de Estado, sino una cuestión de gobierno el asunto de la educación? Que al gobierno se le ha visto mucho a la patita, y especialmente se le ha visto a la patita la jerarquía religiosa. Es que es una ley de educación donde volvemos de nuevo y se equipara a rezar el conocimiento de los rezos y de la doctrina de la iglesia se equipara con las matemáticas. No sé si por este camino vamos a avanzar en el desarrollo científico y humano de nuestro país. No sé si por ese camino es por el que vamos a potenciar la educación de calidad en nuestro país. Aquí lo que hay es una dependencia clarísima por parte de este gobierno, la jerarquía religiosa, que nos está retrotrayendo a tiempos del nacionalcatolicismo. Así de simple. No se puede primar el rezo. Se tendrá que primar lo contrario. Y en un país, además, que se están marchando chavales científicos, chavales que están marchando a Alemania especialmente, pero que hemos conocido que tienen premios, que alguna chica que, por ejemplo, está trabajando en un equipo magnífico en Estados Unidos sobre las células madre, pues en España fue expulsada del trabajo por un expediente de regulación de empleo. Otro chico es un científico de Galicia, que hoy ha sido reconocido en Holanda en concreto como el joven más brillante en su sector. Bueno, pues estos jóvenes son los que están expulsando a este país y estos jóvenes no se recuperan desde el punto de vista de potenciar el adoctrinamiento religioso dentro de las propias escuelas. Por tanto, es una ley que además se ha hecho contra toda la comunidad escolar, que no tiene en cuenta ni tan solo lo que ha dicho el Consejo de Estado y por tanto la han hecho contra todos y esta ley no va a ayudar para nada a desarrollar la educación en nuestro país. ¿Van a presentar enmienda a la totalidad? Sí, vamos a presentar enmienda a la totalidad, como no cabe ninguna duda. Hoy es el día que se termina el plazo y presentaremos la enmienda de totalidad. ¿Y descartan presentar recurso de inconstitucionalidad? Nosotros no podemos, nosotros tenemos la voluntad, pero necesitamos 50 diputados y diputadas para presentar el recurso de inconstitucionalidad. ¿Buscarían el apoyo? ¿Se podrían juntar? Por supuesto, estamos en esa onda y estamos en esa línea, si entendemos y entendemos que hay elementos de inconstitucionalidad en la propia Alonso. ¿Por qué los ve? Bueno, nuestros asesores jurídicos están en este momento exactamente para darnos la información y además en el día de hoy. Bueno, me gustaría también que aprovechar la visita del señor Cayo Lara para que nuestros analistas tengan momentos para preguntarle cuestiones relacionadas pues con lo que ven, con educación. Hay muchísimos asuntos hoy en la mesa de tertulia. Si me permite, antes de nada, el señor Cayo Lara, déjenme que le saque del horror, no se equipara matemáticas a religión. Matemáticas no es optativa, es obligatoria. Religión es optativa. Pero la puntuación equipara. Sí, ¿cómo? Se catalogan los dos a efectos de la puntuación. No, sí, pero sólo, sólo, sólo el que opta por religión se examina de religión. Los demás no. Es decir, si yo no me examino de religión, yo no voy a... Dice la Constitución que estamos en un estado a confesionar. No, pero miren, el artículo 27.3 de la Constitución establece que los padres son los que tienen el derecho a elegir la formación moral y religiosa de sus hijos. Por tanto, hay un 66,7% de los padres españoles que piden todos los años la asignatura de religión para sus hijos. Habrá que respetárselo, digo yo. Hoy hacemos un debate, si quieres, y específicos en la materia. Era sólo una matización. Pero un gobierno que lo que plantea en este momento, subvencionar centros concertados donde, de alguna manera, haya segregación a estas alturas en el siglo XXI, me parece que es un poco fuerte. De todas maneras, la pregunta era muy sencilla. Ustedes impulsaron en la Junta de Andalucía, como socios de gobierno, esa solución al problema de la vivienda que hay, de los desahucios, que es la expropiación a aquellas entidades financieras o inmobiliarias que tienen los pisos vacíos. Bueno, es una opción, evidentemente. Pero luego hemos sabido que la Junta de Andalucía tiene más de 700 viviendas vacías, sin ocupar. ¿Esto no le produce a usted escándalo? Que, por un lado, se intente expropiar a empresas privadas y la propia Junta tenga nada menos que 700 viviendas vacías. Ese es un dato de debate porque hay gente que dice que hay 5.000, en fin. No, 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 reconocida por la consejera. No, digo, hay una campaña muy importante, mediática, solo hay que entrar en los medios y conocerla. No, y le estoy dando cifra oficial de la consejera de vivienda. Digo que tiene sentido. Cuando hay 70.000 o 80.000 viviendas que me parece que tiene la Junta, no sé el número porque no nos hemos ocupado de conocer el detalle, digo, en el conjunto de gestión, hay gente que entra y hay gente que sale. Porque hay gente que se cambia, se cambia de pueblo, se cambia de sitio, y eso tiene un trámite administrativo. Yo he sido alcalde de un pueblo, sé cuál es el trámite más o menos, lo hemos vivido, lo hemos hecho, y a mí no me extraña que pueda haber un grupo de viviendas que en un momento transitorio pueden estar vacías. Utilizar eso como argumento ante la Junta, que ha hecho una ley valiente, una ley donde va a hablar de expropiación de uso hasta tres años, a los bancos que pueden echar a la gente de sus casas, sencillamente porque han perdido el empleo, han perdido el empleo y no pueden pagar una hipoteca, me parece que es una medida que lo que hace es que reconcilia a la gente con la política con mayúsculas. Porque eso debería haber hecho el gobierno de España, en lugar de una ley tan cicatera, haberse ocupado más realmente de la gente, de la gente que está sufriendo, y menos de los intereses de los bancos, que entre otras, entre otros, son los que nos han llevado a esta situación de desastre que tenemos en el país. Por tanto, bienvenida esa medida de Andalucía, y esperemos que se pueda extender al conjunto de nuestro país, aunque solo sea porque dice la Constitución, en su artículo 47, que la vivienda es un derecho de los ciudadanos, y el Estado tiene que velar, porque se cumple ese derecho. Edurne. Señor Lara, yo le quiero preguntar por los movimientos como el 15M, los movimientos que están teniendo mucha influencia en los últimos meses, y le quiero hacer una pregunta en el contexto de dos cuestiones. Una, que estamos viviendo un momento de antipolítica, de mucha crítica a los partidos, a los políticos, y además, segunda cuestión, porque entiendo que ustedes, Izquierda Unida, son el principal apoyo político dentro del Parlamento, quiero decir, a esos movimientos sociales. Y mi pregunta es, ¿ustedes desde Izquierda Unida, qué aconsejan a estos movimientos sociales? ¿Ustedes les aconsejan que se presenten a las elecciones, que hagan un partido, o cree, más bien, que Izquierda Unida puede ser, legislativamente hablando, institucionalmente hablando, una representación política en las instituciones de estos movimientos? No, ese, quien se lo está aconsejando, es el Partido Popular, curiosamente, le está invitando, y yo lo he visto directamente, de invitar a un representante del PP, a la plataforma de afectados por la hipoteca, a que se convierta en un partido político, para que defienda en los parlamentos lo que están defendiendo en la calle, y que dejen la calle. Yo creo que eso es confundir la democracia. La democracia, la riqueza de una democracia, es porque tengo un tejido sindical y social fuerte, un tejido de la sociedad civil organizada, y hay una parte muy importante de la sociedad civil, que no quiere necesariamente estar en partidos políticos, y tiene su legítimo derecho a poderlo plantear. Nosotros lo que sí creemos es que movimientos como el 15M, las propias plataformas que están reivindicando en este momento, que no les quiten, que no les roben, el derecho universal a la salud, a la educación, derechos conquistados a lo largo del tiempo, están defendiendo la salud pública, y la educación pública, esos movimientos continuarán en el tiempo si se sigue atacando a lo público desde ese punto de vista. Y lo que sí hay es una repolitización muy importante, y especialmente en el 15M de gente que hace cuatro años no discutía de política ni de economía, y ahora se han puesto a discutir en la plaza de los pueblos de política y de economía. Y de toda esa gente va a salir gente que tomará opción por partidos políticos, gente que tomará opción por los sindicatos, por movimientos vecinales, por movimientos asociativos, que participarán en las plataformas, y que enriquecerá lo que es la democracia en definitiva. Y nosotros no pretendemos representar a nadie en esa dirección, es que hemos coincidido, es que coincidimos con reivindicaciones de estas plataformas, en lo que ha sido nuestra propuesta programática que venimos defendiendo hace muchos años, en lo que tiene que ver con la democracia, en la defensa de lo público. Es decir, y en esas coincidencias nos veremos en el camino con la gente que quiera coincidir, y nosotros estamos en la idea de crear un bloque social y político alternativo a las políticas neoliberales, que son las que están creando realmente los problemas en este momento, que tiene que ver con la pérdida de derechos, de servicios públicos, entre otras cosas, porque hay gente que pretende en este momento convertir derechos en negocios, y los servicios públicos esenciales, ya que no hay nicho de negocio en el sector especulativo del ladrillo, encontremos nicho de negocio en el sector de la educación, en el sector de la sanidad. Yo creo que ese es un drama importante, y algunos ahora quieren encontrar el nicho de negocio en el sector de la tercera edad de los pensionistas, para que se incrementen los fondos privados de pensiones a los bancos, que es el problema de fondo que vamos a tener en estas semanas que vienen, y en este mes, vuelve de nuevo eso al debate ya a la palestra. Sí, señor Lara, ha dicho usted que están ustedes, Izquierda Unida, en la creación, en la construcción de un bloque social y político. ¿Se puede traducir un poco más esto de político? Sí. ¿Quiere decir que van a hacer una llamada a otros partidos de izquierda, al PSOE incluso, hoy en las comunidades autónomas, o es más bien un movimiento que puede ir troceado por comunidades autónomas, con grupos de izquierda, pues, de Aragón, como ya tienen un acuerdo, o de otros lugares? ¿Qué significa? ¿Cómo se traduce lo de bloque? El social, está claro, es una llamada a la gente. ¿Y el político? El PSOE tiene un problema muy serio. Tiene un problema de que no se puede predicar en la oposición lo que no se ha hecho en el gobierno. Eso es muy complejo, para que la gente lo pueda entender. Ese es el drama que tiene el PSOE, y ahí está el artículo 135 de la Constitución, donde se garantiza el pago de deuda y pago de intereses, y no se garantizan derechos sociales de los ciudadanos. No me extiendo más en ejemplos. Nosotros ya tenemos la práctica. Nosotros hemos hecho un acuerdo en Galicia, con ANOVA, en concreto, que ha cristalizado en que dos polos importantes, una organización federal y una organización nacionalista, de corte nacionalista, han decidido encontrar un punto de convergencia. Esa es la suma que nosotros estamos hablando. Lo hemos hecho con la CHA en Aragón, lo hemos hecho con Bazar en Navarra. Es decir, nosotros lo que queremos es converger con todas aquellas fuerzas políticas que, de alguna manera, están con políticas nítidas frente a las políticas neoliberales, y converger, pero converger desde la base, por el convencimiento de la gente, tanto de nuestra gente como de la gente de las otras organizaciones. Y en eso venimos haciendo una oferta permanentemente, y la vamos a continuar haciendo, porque entendemos que en este momento tenemos que sumar, sumar multiplica, pero tenemos que sumar en torno a proyectos y propuestas concretas para no volver a frustrar lo que son las esperanzas de la gente. En ese camino estamos, y en ese camino vamos a continuar, porque entendemos desde nuestro punto de vista que es el camino correcto, y así además lo ha aprobado nuestra asamblea, máximo órgano de decisiones, nuestra décima asamblea en el pasado mes de diciembre. Pues agradecemos a Cayo Lara, que nos haya acompañado esta mañana aquí en la UNO de Televisión Española, en los desayunos. Y en los desayunos.